¡Tú esperen que tengo un montón de gente acá, loco! ¡Un montón de gente acá, loco! ¡Y le metemos ahí, amigo! Creo que están arriba. ¡Uf, loco! ¡Uf! ¡Uf, amigo! Un poquito de monte, ¿vale? Un poquito de monte. A ver, one moment... Nos transformamos en Goku... ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡Ven, el techo! ¡Uf, amigo! ¡Le di una buena en todo el pecho, ah! ¡Le acaba de acariciar el pecho a ese hombre! ¡Muere, vago! ¿Lo están perdiendo ahí? ¡Uf, amigo! ¡Va a tu casa! ¡Reformación! ¡Ah! ¡Uf, amigo! ¡Decime que no se ve! ¡Decime que no se ve a ti! ¡Está disparando, loco! ¡Ahí está! ¡Qué sinvergüenza! ¡Escondido en la casita! ¡Venlo, venlo, venlo! ¡Boom! 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 Creo que les va a gustar mucho. ¡No, loco! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, necesito un doctor! ¡Necesito un médico! ¡Me quiere reventar el anuel, gente! ¡Ay! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Toma! ¡A mío, casi! ¡Casi me reviente y ni lo vi, eh! Ok, lo tengo en la piedrita, este men. ¡Toma! ¡Aaah! ¡Está, Kender, con tu casa! ¡Casualidad! ¡Boom! ¡Uf, amigo! ¡Boom! ¡Muere, Paco! ¡No, acá hay otro! ¡No, loco! ¡No, y el de arriba nos está esperando, eh! ¡Ya, amigo! ¡Baja el de arriba, eh! ¡El de arriba de la rata, venga! ¡Uf, amigo! ¡M1014, eh! ¡Ese era tu plan! ¡Acércate! ¡Toma! ¡Te doy un satenazo, eh! Amauri tejada, hackeo 75 estrellas. ¡No! ¡Para el pollito, al abraza, bebé! ¡Vamos, viejo, para tu casa! ¡Pum! ¡No, no, 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 no! ¡Se, no se trató! ¡Aah! ¡Amigo, ¿no ves que le estoy haciendo emotes? ¡¿Qué te pasa?! ¡Respeta los códigos, viejo! ¡Estoy haciendo el emotes! ¿Qué falta de respetas esa? ¡Vamos, me mató! ¡A ver, momento, momento! ¿Qué está procesando en mi cabeza, amigo? ¡Se me está aburriendo todo! ¿No tengo yaleco? ¡Tengo, tengo, tengo! ¡Adiós, no respetan los códigos! ¡Uy! ¡¿Qué fue eso?! ¡¿Qué lo mató?! ¡No! ¡No! ¡No corres, no corres, no corres, no corres, no corres! ¡No por eso! ¡A tu casa, primo! ¡Aquí es un surfista boliviano, creo! ¡Ahí va! ¡Pum! ¡Pum! ¡Vala, amigo! Tiene una escalerita 9, 9 Ok, ahí adelante tengo uno No, loco, ¿por qué no estoy apuntando a la cabeza? No me preguntes, ¿vale? Vale, ¿lo bajamos? Soy Frickman ¡Boom! Por algo está... Ahí está el otro ¡No! ¡Junto un segundo más y miraba! ¡No! ¡No! ¡Me robó la kill! Papi, me acabo de robar la kill ¡Eso es sinvergüenza! ¿Le damos a satenazo, gente? Desde atrás, como el cobarde que soy ¡Jajaja! ¡Está loco, amigo! ¡Le voy con esa saten, gente! ¡No! ¡Ahí no va, amigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Agarra todo, perro! ¡No, no, no! ¡No, amigo! ¡No tengo chaleco! ¡No tengo nada! Vale, lo precisamos ahí un momento ¿Han peleado por acá? ¿Ahí está? ¡No, loco! ¿Por qué estoy apuntando tan abajo? ¡No! ¡No, sos! ¡Cagaste! ¡Cagaste, perro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que no maten a otro, por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé cómo salir de ahí! ¡Escúchame! ¡No, está acá atrás! ¡No, se lo dio mi... ¡Ah, ah, ah! ¡Ok, acá está, acá está, acá está! ¡No, no, no! ¿Quién arma tiene? ¿Quién arma tiene? ¡Escúchame, robo! ¡Ay, no! ¡Tengo miedo, gente! ¡Yo me he metido miedo! ¡Me he metido miedo! ¡¿Pero qué estás jugando el tiro?! ¡A la brasa, bebé! ¡Exacto es decepción! ¡No estoy igual, mano! ¡Yo ahora estoy pasando por el número de la verdad! ¡No me he metido miedo! ¡Ah, Dios mío! ¡No puede ser! ¡¿Cómo no tuve, gente?! ¡Los quiero hacer anticucho cara mendigando cara azul! ¡Todo, amigo! ¡Y ese compaí adelante! ¡Vale, ojalá ese hombre tenga paredes de hielo, gente! ¡Creo que había alguien escondido en este lugar, gente! ¡Creo que es el que estoy casando que está escondido en este lugar, amigo! ¡Eres un sinvergüenza, mi king! Les pregunto a ustedes, mis amigos, porque yo, la verdad... Quisiera 30 paredes de hielo y... Y una mujer abrazándome... Diciéndome que me ama... Para el pollito a la... ¡Ey! ¡Mira, sigue corriendo! ¡¿Por qué corres, Pedro?! Quiero que no me sorprendan, loco, porque... ¡Acá de mí va a estar, mira! Vale, la voy a subir... ¿Cagaste? ¿Cagaste, Freezer? Para el pollito a la brasa, bebé No, loco, de atrás ¿Vale 100 a la cabeza? No, loco, no viene la moto, creo ¡Ayy! Para el pollito a la brasa, bebé ¡No, tiene BSS! ¡Ah, no, no, no! ¡Viene, mira, qué luchero! ¡Rusciame esto, papá! Para el pollito a la brasa, bebé ¡A tu casa, primo! Ok, vino por mí este vago Vino por mí este vago, ¿eh? Así te quería agarrar Una tienda, amigo De... De ropa, amigo Voy a abrir una tienda de ropa, amigo Ellos Ellos, amigo Se quería mucho ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó, amigo? Tomá Bala de escopeta ¡Ey, ey! ¡Ey, escuché otro! ¡Ey, ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Métete, métete! ¡Hale! ¡Vamos, loco! ¿Quién fue...? ¿Quién fue la inteligente que hizo eso? ¡Oh! A la madre Ok, yo te conozco Te vi entrando a esa casa Ok, tengo que la reman acá Pum, pum Estos haces así, amigo, ¿eh? Es facilito Así se hace esto, poca Next, next, next Dos del otro, amigo Que tanto molestaba Arriba Ah, ahí estás Ya te vi, loco Pero no voy a subir, amigo O sí debería de subir, creo, ¿eh? No sé qué arma tiene Yo te felicito Qué bien actúas Subo, gente No, bajo, gente Bajo, ya cerró, ¿eh? Cagaste, Freezer Cagaste, Freezer Cagaste, amigo Valí tres hectáreas de mal Ok, mataron a uno Esta mujer no sabe que estoy acá Toma Holí, tú beso No, bajo, różne ¡Gracias!